Música La relación de la ruta, ya estamos en el bar Lo que quiere decir que ya hemos acabado Y tenemos aquí Dos geles Dos geles de Aleix Y una barrita Para los guarros Que se creen Pro Tour No No hay excusa que valga Lo que te llevas a la montaña Te lo vuelves a traer No tenemos a nadie detrás que nos va limpiando Y allí nos va a rendernos Todos los residuos Nos los llevamos para casa Quedalos con eso Que no cuesta nada La ruta al final Se nos han ido 4 horas 4 horas pero han sido 59 kilómetros 1.404 metros de desnivel Y Por mi parte bien Estoy super cansado de las cosas como son Pero bueno Dentro lo que cabe A ver ha sido la ruta En cuanto a números Está bien Pero además que el añadido Que ha habido una zona Bastante técnica Pasado Reginars Bastante técnica Con senderos muy rotos Que no te exigen mucho Antes era ciclable Totalmente No, no Ya estaban rotos Pero no tanto Y ahora ya está Implasticable Eso te exige mucho Y te desgasta Ahí quemas Un extra de energía Y claro Después se nota Un añadido Que luego a lo largo de la ruta Lo va arrastrando Y nada Pero bueno Pero ha estado bien Ha estado bien Balance positivo Anécdota del día Después de todas las trialeras Que hemos Bueno, trialeras no Terrenos sueltos Que hemos hecho Pista, piedra A punto de caernos A veces y tal Llego a Terrassa Me pego con la farola En el manillar Y me caigo Así que Que quede claro Que no tienes que caerte En las trialeras Que te puedes caer En la puerta de tu casa Así que la gente que dice Ten cuidado cuando vayas Por la montaña Si es que por la montaña No nos caemos A veces nos caemos Donde menos nos esperamos Correcto No ha pasado nada Lo único que el guante nuevo Roto Lo he rascado con el asfalto Es una caída tonta Pero Eso es que este guante No era para ti Y ahora Ahora por otro Ahora tienes una segunda oportunidad Para comprarte guantes largos Los buenos Pero bueno No tengo nada Como buen Biker Hay que pesa el suelo De vez en cuando Como buen rider Ahora te tienes que comprar Los guantes largos Venga Habrá que hacer un pensamiento Ya viene el invierno Así que también ya Y además Con esto no pasa el calor Esto transpira igual que Con unos cortos Te lo compras bueno Si Te lo compras malo Al final Acabas con la mano sudando Y Si exacto Tienes que huir de Guantes Calengi Calengi Similares Con mis respetos Para Para el señor de Caldón Pero A ver Hay una diferencia Entre uno y otro Se nota la marca Se nota el que se dedica A todo Y el que se dedica A una cosa A lo mejor En concreto Igual pagas marca Y hay marcas más baratas Y marcas más caras Obviamente Pero al final Bueno Hay diferencia Entre algo Prendas buenas Y prendas Se tiene que notar Al fin de cuentas El dinero Se tiene que notar También la calidad Por algún lado No es lo mismo Un guante de tela Que un guante Con la palma De piel de canguro Porque al final En una caída Pues Coño Te va a salgar Uno acabará Con la palma De la mano rayada Y el otro Exactamente Pero bueno Lo que digamos La ruta guapa Es posible Que la zona esa No la vuelva a hacer Porque está destrozada Pero bueno Bueno ya Le ponemos la tilde también De hecha ya Y Ha estado chulo Y ahora por otra O sea Ya está Encantado de haberte Hecho de gregario Tuve un reto De pasar los mil metros Me sabía mal por él Porque esta mañana Estaba pensando Hostia Como no de la talla Como no aguante Como me venga abajo Y lo lleve Todo el camino arrastrado Ya verá Como te gusta llorar Si después macho Somos ciclistas Como dices ¿Cómo me llevabas a mí así? Claro Tampoco te flipes Tampoco te flipes Que la gente luego se lo cree Que no, no Iba a destrozar O iba a destrozar Se nota Cuando paso de mil Ya me voy arrastrando Y hoy que he llegado A 1400 Hostia Pero me ha gustado Me ha gustado también El cambio de actitud Al final de la ruta Había un repechón No sé cómo se llama El repechón asfaltado ¿Tiene nombre o no? No sé La subida Subida infernal El tema que le había dicho a Leish Digo Tírate para abajo No me haga subir la ruta El tramo ese asfaltado Porque estoy reventado Pero ha sido cuestión De unos metros Que he empezado a recuperar Y el cambio de actitud Leish Tírale Tírale Eso lo has dicho Justo después de subir El pepino de hormigón Viniendo de la pastora La torrota Ahí Así Ahogado Y te dais a la mierda No quiero más No quiero más Para que bajas un poquito Y recuperas Pues Ya ves La cosa ha cambiado Cosa del directo Ya estamos Y bueno Ese cambio de actitud Por mi parte Que he dicho Venga va Leish Tírale Tírale Pues Al final Ha salido bien Hemos conseguido rascar Ahí más metros De desnivel todavía Y Y nada Eh Reventado total O sea no Pero que Es la grandeza De Si haces esto Y no llegas cansado Que lo has esforzado Que podías haber dado más Hay que darlo todo Hay que darlo todo Está claro Pues bueno Vamos a dejar el vídeo por aquí Eh Like si os ha gustado Y si no os ha gustado Pues no le deis a like Porque eso no No tiene gracia No mola No mola No mola No mola Porque cuesta mucho Hacer todo esto Y no os mola ese dislike Así que nada Si te gusta Al like Y si no Pues déjalo como está Y nada Nos vemos en la próxima Hasta luego Hacer todo Hacer todo Hacer todo Gracias.